¿Quién habla? Estamos acá próximos para iniciar la tarea de hoy, 5 de mayo en Xolombo, Oaxaca. Estamos observando a los integrantes de la internacionalización de la zona de Xolombo que están en una limusina para llegar al salón donde va a ser el evento. Luego estará aquí, juntamente con las reinas que... ¿Sí trae un güey? Este... ¿Sí trae un güey? No sé cuánto va a valer aquí vos. Un mes. Ah, no. Es muchos saludos y nos vemos en la fiesta.